Me llamo Sebastián Padilla, vivo en McAllen, Texas, soy casado y tengo dos hijos. Y el sueño de ellos es ir a Disneylandia. Y créeme lo que ahorita con la economía, la verdad no he podido, descubrí un talento que es el malabarismo. Necesito a mis hijos y con este ejercicio ellos van a sentir la emoción de estar en un juego mecánico. Y estoy seguro que los voy a sorprender. Nomás basta que me miren para valorarme. Ya está, para adelante, para adelante. ¡Ahí está bien! ¡Listo! No, espérame. No, no están bien puestos. ¡Va, va, va, va abajo! ¡Va, va, abajo! ¡Fuera! ¡Fuera! No, no, espérense tantito. Tengo que agarrar mis cinco segundos de aire, pues me cansé bailando. ¡Vamos! ¿Ya listo? ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Listo! 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 ¿Anón si crees que fuera, no? Guau, 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 guau. Mi alma todavía está dando vueltas. Cañón. Este show es de Tengo Talento, Mucho Talento. Y él tiene un gran talento. Inventó un juego. Claro, estás arriesgando la vida, ¿no? ¿O no lo estás arriesgando? No, mira. Para hacer eso, primero tengo que pensar que son mis hijos. Y yo me hice la idea. ¿Saben qué, mijos? Me voy a convertir en un juego mecánico. Ay, hermoso. Y es lo que yo hago con ellos en el tiempo libre porque créeme lo que hemos luchado mucho. Pues, yo llegué aquí a Estados Unidos y pues no puedo trabajar porque no tengo el socio security. Y por eso tengo que andar cortando yardas empacando en la central de abastos. Todo eso para llevar algo a mi casa. La gente estaba con la boca abierta y el Jesús en la boca. Yo le doy el paso. Sebastián, yo claro que le doy el paso al igual. Claro que le doy el paso. Lo felicitamos. Tiene los cuatro pases a favor y lo vemos en cuartos de final a ver qué se le ocurre. Ahí, discute. Ahí tengo dos hijos del tamaño de ellos pero no se los presto. No, 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 alquílemelos. No, 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 de veras, gracias. Gracias, gracias. Bienvenido, Vale, bienvenido. Y con permiso. Chiquillos tremendos. ¿Vieron la velocidad que agarraba? Agarraba, agarraba. Se salió uno volando y se iba a ir a dar allá al aeropuerto. No, no, no. La verdad es que los trata con mucho cariño, ¿no? ¿Cuál cariño? Es el primer papá que trata a los hijos con las patas. No, no es justo, no es justo. Agarra, Agárrate de ahí. Quiero que me lo pones en las patas, ¿ok? Espérame. No, más para arriba. No. No. ¿Saben de qué? Mejor no. Es que no me puedo agachar más por la panza. No, pues no se le vaya a escapar un botón. Sí, de acuerdo. Está muy...